Música Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros Gracias Alberto Gracias a todos los nicaragüenses También hoy es la toma de posesión ¿Verdad? En una decisión solemne de la Asamblea Nacional Pero hablemos un poco de lo de ayer Doctor, ¿qué representa Para el pueblo de Nicaragua Que ustedes continúan al frente de la Asamblea Y me refiero a esa junta directiva Al frente sandinista Las garantías que significan para el pueblo Sí, sí, buenos días nuevamente Yo creo que es importante Recalcar que son fechas históricas Sin embargo, lo que marca en esta fecha Es la continuidad de un proceso La continuidad de una permanente búsqueda Por que todos juntos mejoremos la situación De nuestro país Todos juntos mejoremos el porvenir Ese es el centro Entonces lo que se dio ayer fue Un proceso, digamos, natural De delegación, entrega de responsabilidades El Consejo Supremo Electoral Como el juez y el organizador Por la constitución de la república De los procesos electorales Quien dictó y dijo Esto van a ser los diputados Entonces se entregaron las credenciales Y se eligió la junta directiva El hecho de que estemos Prácticamente toda la junta directiva Nuevamente Eso es una idea De que el pueblo presidente Quiere continuidad Entonces nosotros Debemos seguir ese camino De continuidad Ese camino donde Se va haciendo una asamblea Nacional Más dinámica Más rápida En el sentido De su funcionamiento Ahora ya no necesitamos Convocar con tres días De antelación Ahora Convocamos Con un día de antelación Es decir De hoy a mañana Eso nos permite Mucho mayor agilidad En las aprobaciones En las discusiones Ahí en esa asamblea Todo lo que nuestro pueblo Observa Mira de mejoría Es decir De la luz De la infraestructura De los hospitales Todo eso Que mira ahí El presidente de la república Cumpliendo con las normas Constitucionales Los préstamos Los créditos Los contratos Todo eso Pasan a discusión En la asamblea Y ahí se aprueba Es decir Ese es El mecanismo Que está establecido El comandante Daniel Lo ha respetado Y además Nosotros hemos venido Haciéndolo cada vez más ágil Porque No No Tiene sentido No vale la pena No es correcto No lo merece Nuestro pueblo Que de pronto Juguemos A politiquería Cuando tenemos Por ejemplo Un crédito Para mejorar Un trecho de carretera O cuando teníamos Los créditos O la La aprobación De los contratos Para construir La carretera Bluefield Claro Es decir Con eso no se juega Es decir La discusión es política Y las diferencias Se hacen Se resuelven De otra forma Pero no se resuelven Teniendo El bienestar De la población Nicaragüense En medio Eso no Todos tenemos Que procurar Como Trabajar Por el bienestar El porvenir La mejoría De La situación De la población Nicaragüense De las familias Nicaragüenses Y esa ha sido La tónica Claro Hemos venido Trabajando Rápidamente Y Esa continuidad Lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer mejor Lo vamos a hacer más eficiente El otro tópico Que Se vio Que era necesario Y que Hemos venido resolviendo Era la necesidad De ir Dotando Al pueblo Nicaragüense De una legislación Que le permita Estabilidad Que le permita Defender Los intereses Del pueblo Nicaragüense Es decir Aquí Hace Dos años No había Todavía Una ley Que dijera Mire Si usted Está aquí En Nicaragua Y recibe Dinero Del extranjero Tiene que Reportarlo Tiene que Incribirse Como un agente Extranjero Para que Todos los Nicaragüenses Estemos claros De que ese dinero Que usted está Recibiendo No lo va a Usar Para hacer Maldades Tropelías Acciones Delincuenciales Entonces Eso es Una cosa Que existe En todos los Países Del mundo Nosotros lo teníamos Atratado Ya Ya lo pusimos De la misma Forma Que hemos venido Haciendo Leyes Que defienden La soberanía Nacional Entonces Aquí hay un aspecto Muy importante Que son los Decretos Las leyes Que tienen que ver Con el desarrollo Económico Del país Las leyes Que tienen que ver Con el desarrollo Social Y además Todo lo que tiene que ver Con las leyes De blindaje De defensa De nuestra democracia De nuestra soberanía De nuestra autodeterminación Derecho de autodeterminación De los nicaragüenses Entonces lo que El pueblo Puede esperar El mandato Del pueblo El mandato Del comandante Daniel Como jefe De estado Es que sigamos Trabajando De la forma Más eficiente Y con mucha eficacia Para Continuar Este camino De crecimiento Y de desarrollo Y sobre todo También Porque esa es Una condición Sine Conón Garantizar La paz De nuestro país Esa es una condición Sine Conón Palestina Recibió el apoyo De las otras bancadas De los otros partidos Si Ahí Estacaba Que ahí estaban representados Digamos Los partidos que fueron A las elecciones Así es Y los que resultaron Con el número suficiente Para tener representantes Entonces Ahí tenés Además del Frente de la Unidad Tenés al Partido Liberal Constitucionalista El PLC También tenés Al Partido Conservador Metido Dentro de Otros Otros partidos Está el PLI Está el ALN Es decir Hay varios partidos Está Yatama Entonces Hay varios partidos Que están Representados Y Ayer Pues fue una muestra De la cohesión Y de la unidad De la Asamblea Nacional Nos cohesiona Que El Objetivo De la paz El objetivo De La posición Nacional Es una posición De nuestro país Los nicaragüenses Debemos de resolver Los problemas Que tenemos Los nicaragüenses Es entre nicaragüenses No Nosotros No aceptamos Ni necesitamos Ni aceptamos Ni lo vamos A aceptar Nunca Que vengan Imposiciones De fuera Imposiciones Extranjeras O intervenciones De cualquier tipo Y eso lo hemos dejado Bien claro A través de la historia No es que lo hemos dejado Claro Ahorita Lo hemos dejado Bien claro Desde que Nicaragua Se constituyó Como país Y eso es nuestra historia Vamos a irnos a una pausa Y ahora quisiera Que nos hablar un poco De la toma de posesión Que significa también El pueblo presidente Toma posesión esta tarde Vamos a la pausa Con amor Esperanza Y alegría Ejecutamos Programas Y proyectos Para que la producción De alimentos Siga creciendo En Nicaragua Es nuestra La seguridad Y soberanía Alimentaria Gobierno De reconciliación Y unidad nacional Prosperando Con el pueblo Bueno también Hoy acudiremos Todos veremos Igual por la televisión Y todo Este acontecimiento Histórico Que es la toma De posesión Del presidente En este caso El comandante Daniel Ortega Y la vicepresidenta Compañera Rosario Murillo Le corresponde A la asamblea nacional A la agoramentación Y todo Y ¿Qué representa? Porque también Con la representación Del comandante Ahí va el pueblo Presidente Que es una Decisión que él tomó Al inicio Y así lo hizo saber Al inicio Del primer periodo electoral De gobierno Perdón Yo creo que esa expresión Es La expresión Más clara Para definir Lo que estamos viviendo Y lo que Ha pasado En todos estos periodos Me parece Que esa construcción Que hizo El comandante Cuando Levantó La La banda La banda La banda Sí Y dijo Esta banda Le pertenece al pueblo Esta banda Le pertenece a los trabajadores Esta banda Es decir Y Esa expresión Es Una expresión Poderosa Realmente El pueblo Es presidente Y eso significa Que todas las cosas Que se van haciendo Que vamos Impulsando Que el comandante Empuja Orienta Para Va en favor Del pueblo Todito 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 Y volvés a ver Todos los puntos cardinales De este país Y te das cuenta Que las obras Que se han hecho Son para el pueblo Entonces el pueblo Es el presidente Es decir Con la concepción Que había aquí Era como que Como que Todo el mundo Eh Verdad No es un problema De respeto Es un problema De reverencia Reverenciada Al presidente Y aquí Eh El comandante La compañera Siempre ha dicho Que es eso de arriba Y abajo Porque hasta el lenguaje Se había acostumbrado Es que los de arriba Es que los de abajo Que es Entonces cuando Es decir El pueblo es presidente Es decir El arriba y abajo Pierde sentido Realmente El pueblo Es el que manda El pueblo Es el que decide El pueblo Es el que va Construyendo Su Propio porvenir Y su propio Bienestar Porque Eh Nosotros no tenemos Tampoco Un concepto Y eso nos lo ha enseñado El comandante De la compañera Nos lo han enseñado Todos los hermanos Del frente Sandinista Todos nuestros Eh Desde nuestros fundadores De que nosotros No tenemos un concepto Paternalista Es decir Nosotros no estamos Construyendo No vamos a construir No es correcto No lo hemos hecho Una sociedad Paternalista Nosotros lo que tenemos Que es ser una sociedad Solidaria Pero además Con protagonista Por eso nosotros Nosotros hemos cambiado Todos nosotros Hemos cambiado Ese concepto De Beneficiarios Y aquí ya no hay Beneficiarios Aquí hay protagonistas Es decir Somos los nicaragüenses Unidos Con las diferentes Responsabilidades Desde La más alta responsabilidad Que es El presidente Y jefe de estado De este país Hasta cualquiera De todos nosotros Los nicaragüenses Unidos Vamos Protagonizando La transformación De nuestro país Protagonizando El desarrollo Económico Social Político De nuestro país Nosotros lo vamos Construyendo Somos Y acordate Que siempre ha sido Una máxima Sandirista Somos constructores De nuestro futuro Incluso En En el ámbito Donde El sindicalismo Y cuando se reconocía A los trabajadores En La primera etapa De la revolución Había un reconocimiento Que se llamaba Constructores del futuro Es decir Y eso es lo que somos Todos Vamos construyendo El futuro Nuestro futuro El futuro De nuestros Hijos De nuestros nietos El futuro De todos los nicaragüenses Entonces Lo que Va a suceder Hoy Es La expresión Máxima De La asunción Del pueblo Presidente En manos Del comandante Daniel En la representación Del comandante Daniel El pueblo Nicaragüense Asume Asume Este nuevo Período Para Continuar Unidos Juntos Construyendo Este futuro Y eso es así Ahora El producto De la voluntad Popular Así es Eso es lo que Ha ocurrido El pueblo Dijo Mayoritariamente Quiero Que Continúe Aquí Esta es una Concatenación De hechos Productos De la voluntad Popular Productos De la voluntad Del pueblo Nicaragüense Desde 1979 Es decir El triunfo De la revolución Popular sandinista El desarrollo De la primera etapa El sostenimiento De esos 10 años De dignidad De valentía Donde En su primera etapa El pueblo Eh Identificó Todo lo que Se podía Hacer En favor De De él mismo Todo lo que Podía hacer En favor Del mismo Es decir Eso fue producto De la voluntad Popular De la misma Forma que fue Producto De la voluntad Popular Y el ejemplo De valentía De dignidad Que nos dio El comandante Daniel Cuando En 1990 Se hizo Bueno Aceptamos Una Yo no le llamaría Una derrota electoral Yo le llamaría Una imposición Yankee ¿Por qué? Porque lo que teníamos Era una guerra Nos estaban Aracando Es decir Y El pueblo Es sabio Y el pueblo Dijo Vamos a coger Otro camino Voluntad popular Y el comandante Daniel Y los sandinistas Verdaderamente Sandinistas Entendimos Que había que Hacer caso Al pueblo Presidente En ese momento Que decía Un momento Y pasamos Diecisiete años Luchando Para regresar A construir Juntos Las aspiraciones Que tiene nuestro pueblo Voluntad popular Y todos estos Periodos Desde el 2007 A la fecha Ha sido Por la voluntad Popular Y aquí estamos Por la voluntad Popular Bueno Y se han hecho sacrificios Por la paz También Porque recuerdo Que la elección De 1996 Fue severamente Cuestionada Con todas las boletas Tiradas en los cauces La policía Decominizando En los barrios Las boletas O sea En cualquier sitio Se hubiesen anulado Inclusive Muchos Que Demócratas En los comillas Dijeron Bueno En otro lado Esto No pasa Pues Pero aquí Tiene Por el ánimo Por la paz Usted acepte Pues imagina Claro Que todavía Estaba muy Muy Fresco Muy Los La guerra Y las ideas De intervención Y entonces Que En cualquier lado Esas elecciones Las hubieran Anulado Pero en este En este País Nosotros Y ahí es la demostración De que nuestro Verdadero contrincante No está Al interno De nuestra Nicaragua Nuestro verdadero Contrincante Son aquellos Que se creen Dueños del mundo Que es el imperialismo Y que Impuso En el 90 También volvió A imponer En el 96 Y así Se fue impuniendo Hasta que El pueblo Con su sabiduría Dijo en el 2006 No Ya está Suficiente Ya conocimos Lo que es El neoliberalismo Y entonces Volvía a ver En ese momento Unos curanas ¿Verdad? Es decir Que íbamos a tener Esta iluminación Unos curanas Terrible Volvía a ver Los hospitales Es una cosa Espantosa Pues Es decir Si eso fue Esa fue una barbaridad Las escuelas Entonces El pueblo Digo No ya Vamos Entonces entramos En una nueva etapa Y seguimos luchando Y Por eso te digo Cuando vos ves A los cuatro puntos cardinales Y más allá Comenzas a darte cuenta Que todo lo que se ha hecho En este país En beneficio En 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 saludo En honor Y para El porvenir Del pueblo nicaragüense Ese es lo que te das cuenta Y Eso es La principal Preocupación Del comandante Daniel Ortega Que es Preservar la paz Y Vencer la pobreza Es la lucha contra la pobreza Y la pobreza se vence Construyendo Carreteras Construyendo hospitales Construyendo obras De salud Reparando y construyendo Cuarenta y pico Mil de aulas Nuevas Eh Construidas y reparadas Es decir Una Una cosa Importante Y ese es el camino Que hay que seguir No querían Alberto Ya lo hemos hablado Nosotros Es decir El enemigo Los gringos No querían Y comenzaron A reales Y a Y a generar A los peleles De siempre Como le llamó Sandino A A querer Entropecer esto Es decir Y Hicieron la intentona Pero el pueblo Volvió a demostrar Que Eh No es por ese camino Y además El pueblo No renuncia Al camino De porvenir Ya sabe Lo que viene Con todos estos Estos oligarcas Y estas ricachones Ya sabe Lo que es Ya lo vivimos Ya lo conocemos No se nos puede olvidar De tal forma De que ahora El pueblo Presidente Va a recibir Nuevamente Para otro periodo La banda Presidencial Que le corresponde Para que Para seguir Construyendo El futuro Por venir No se nos debe olvidar Usted decía No Y como conocedor De primera mano De la situación De la salud Es que era Y para que Aquellos que no Vivieron ese periodo Y no recuerdan Eh Fueron tan perversos Que inclusive Hicieron Vivieron los hospitales En dos En el hospital Público Y en el hospital Privado Esa fue una Barbaridad Eh Y en los hospitales Públicos ¿Verdad? Que la salud También debía ser Una obligación Y entregarse Gratuitamente Cobraban O sea Yo no entiendo Cómo 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 se aguantó Todo eso Gustavo A pesar de la lucha ¿No? Fue difícil Ese era un modelo Un modelo Que además Un modelo Fracasado Un modelo Que nunca Dio resultado En ninguna parte Del mundo Y lo quisieron Imponer Por puro Concepción neoliberal Y hay que tener La prueba Si este país Dentro de toda Su Pobreza Y todo Tiene Tiene una red Hospitalaria Después de estos 15 años Una red hospitalaria Que no tiene Ningún otro país Al menos En Centroamérica Pero yo diría Entre Todos los países De Latinoamérica Está entre los mejores Una red hospitalaria Y la que va a tener Porque estamos hablando De la que está ahorita Pero Es decir Aumentar Es decir Un día esto Que Anduve por el lado De Iba para Telica Y Cómo se mira Ese hospital Leora que viene Ya Ya está arriba Y Y está el de Chinandega Y está Construyéndose el de Bilgui Y está el de Yocotal Y una cosa Y entonces Vos vas armando Una red hospitalaria Que Le da seguridad A la gente Que no es para los ricos Porque son hospitales Públicos Con Gratuitos Y de Con la más La más alta Tecnología Posible En este momento Entonces Eso es lo que Vos vas viendo Y entonces Te llevan A través De carreteras Y caminos Bien cuidados Es decir Te trasladas Te trasladas Con una red De ambulancia Que vamos Renovando ¿Verdad? Claro Que Al menos Cada municipio Hasta el más pequeño De este país Cuando menos Tiene Un vehículo De transporte Para pacientes Una ambulancia Entonces Todo eso Te da seguridad No hablemos De las escuelas No hablemos De todos Los parques El internet De los parques Es decir Tantas cosas Que Demuestran Que ese concepto Esa Imagen Del pueblo Presidente Es una realidad Estaba olvidado Este país Estaba totalmente En abandono Estaba Con la función pública Pues porque No había carreteras No había hospitales No había Escuelas Cobradas Es decir No me olvido No me olvido El modelo Estaba saqueado Saqueado Correcto Estaba saqueado Es decir Mientras No se componían O solo se le echaba Una pequeña Capita ¿Verdad? Que dilataba Un invierno ¿Entendés? Vos Te volvías a ver Las grandes mansiones Allá En Pochomil Viejo En Pochomil No se donde Pues donde sea Es decir Una cosa Eso no No es que está Olvidado Todos los recursos Que produce El pueblo Nicaragüense Serán dirigidos Para el bienestar El beneficio Y los lujos De unos cuantos De los cuantos Que Que aún Siguen siendo Beneficiados Por el pueblo Porque el pueblo Les da de comer Aunque estén Ahí en auxilio judicial Ahí están Eso es así ¿Verdad? El otro día Estaba viendo La tabla De presos Le llaman insurrección En Estados Unidos A dos horitas No, tres horitas Cuatro horitas ¿Verdad? Aquí entonces ¿Cómo llamarían Lo que pasa aquí Le llamarían una guerra ¿No? Y Y tienen A No sé Sus presos Hay otros condenados Y ¿Quién les dice nada? Nadie les dice nada ¿No? Y aquí Y aquí comienzan A A A criticar Y señalar Y pedir libertades ¿Qué es lo que pasa? Es que Uno se pregunta ¿Qué les pasa esto? Nadie te va a respetar Si no te da Así es ¿Verdad? Y En el mundo A los nicaragüenses Nos tienen que respetar Y a Nicaragua La tienen que respetar Es decir Nosotros tomamos Nuestras decisiones Y si alguien Independientemente Del apellido Y de quien sea Comete un acto Delincuencial Tiene que ser castigado Tiene que ser Sancionado Y si alguien Efectivamente rompe El orden establecido Normal por la constitución Y quieren dar un golpe de estado Es decir Es que no tienen Idea de la dimensión Que significa De 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 Por cualquier Causa Es decir Renuncie Si le vamos a dar un golpe de estado Que es una locura Es una locura Como que si Como que si no hay Elecciones Como que si no hay Todo un proceso El pueblo El pueblo Cuando se convence Decide Si es el pueblo Presidente Y entonces Hoy por hoy El pueblo está convencido Que la mejor opción Y la única opción En todo el panorama Para Alcanzar El desarrollo De este país Es el Frente Sandinista Deliberación Nacional Con Daniel Y Rosario El Frente Ese es el pueblo Está absolutamente convencido Claro No hay duda Entonces Ahí Dos horitas Como decís vos Si pues ¿Verdad? Y tienen centenares De gente Si Presa pues Y otros que Van a jugar Nosotros Nosotros No opinamos Sobre su Ese es su problema Ellos tienen que saberlo Decidir ¿Verdad? Nosotros También tenemos Derecho A decidir Y a Defender Nuestra democracia Nuestra Forma De hacer las cosas Como los Como los nicaragüenses Nos hemos puesto De acuerdo Que vamos A continuar Haciendo Las cosas Así es Y bueno Y también El pueblo presidente La toma de posición Garantiza Más carreteras Más caminos Más agua potable Es decir La ruta Sin duda El trabajo Y progreso Aquí lo bueno Que Nosotros Debemos De ver Es que Aquí no hay Promesa Es que Prometo Que el comandante No anduvo Es decir Él Lo que nos Enseña Es el camino Que juntos Podemos recorrer Entonces cuando Agarra Una comparación Ayer estaba Viendo Los indicadores De salud No en los 15 años Sino en los últimos 5 años Todos los indicadores De salud Fueron para Mejoría Para ir avanzando Para ir aumentando La cantidad De obras Que se Están realizando Y que se van A realizar Alguna cantidad Impresionante Entonces Aquí no Andamos Ni en la campaña O en campaña Ni en las tomas de posiciones Prometiendo Promesas Habrá Es decir Aquí lo que vamos Es cumpliendo Vamos Con un programa Establecido Que es Salud Para todos Los nicaragüenses Y gratuitos Educación Para todos Los nicaragüenses Y gratuitos Infraestructura Vial En todo el país Para facilitar Mejoría Toda la infraestructura Productiva Y ahí vamos Ahí vamos Y mejoría En los aspectos Relacionados Con lo muy importante La oferta Energética En el país La cobertura Energética Que tenemos El 99 y tanto por ciento La garantía De Saneamiento Y agua potable Es decir Tantas cosas Que No 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 se va prometiendo Se va haciendo Las personas Los nicaragüenses Las familias Lo identifican Identifican Que es lo que Ha cambiado Y cuánto Ha cambiado En este trecho De El ejercicio La administración Del pueblo Presidente Eso lo Identifica Y entonces Cuando el comandante Daniel Nuevamente Va a renovar La representación Del pueblo Hoy Lo que indica Es que vamos A continuar Con ese camino Ese es el camino Que la gente Necesita Diversión Parque Canchas Para los muchachos De mejoría De la Todas Las Las instalaciones Vivienda Social Es decir Todo Tenemos que Seguir trabajando En esa Y me pongo a pensar También en las vidas Que se han salvado Producto de la ampliación De la oferta De salud Porque Bueno Una situación De una enfermedad Gravísima Pues no era atendida En los hospitales Con costo de vida Para la gasa Pues hay que comprarla Pero o sea El número De mujeres Que han también Sido salvadas Con la detección Temprana De diferentes tipos De cáncer Es decir Con ese esfuerzo Que se ha hecho Para tratar A la gente humilde Con Con tratamientos carísimos ¿No? Incluyendo también La seguridad social Pues que ahí decía No se cure esto Es menos un cáncer Sí, sí, sí Eso Yo creo que Una de las cosas Bueno Primero Una enfermedad Catastrófica Pues que agarré Pronto Pero una de las Cosas que En este país Hay seguridad Es que Cada vez más Nuestro pueblo Tiene garantía Que Frente a situaciones De enfermedades Catastróficas El Estado Nicaragüense Responde La revolución Porque Es la revolución Responde Y tiene unos programas Oncológicos Importantes Presidente En este país Pequeño país Tiene dos Un búnker Con dos aceleradores lineales Dispuestos Dispuestos A dar tratamiento Gratuito A la población Nicaragüense Cuando entramos En En Al gobierno Eso ni se soñaba Aquí Ni siquiera Había programa Para que alguien Pudiera ir A otro país A hacerse Una Radiación Con acelerador lineal Ni siquiera Ahora los tenés Y los vas programando Y se van trabajando Y la gente recibe Su Tratamiento Oncológico A como A como debe ser Entonces yo creo Que es importante Todo eso Y El medicamento Oncológico Que es muy caro También se garantiza Ahora Es decir Todo Por eso es que te decía Por donde lo veas Claro Es decir Todo es El pueblo Presidente Le corresponderá a usted Hacer la juramentación Si Es que precisamente Eso es lo que se va dando Se va dando Un Una Cascada Que está Dicha Pues que está Establecida En la constitución De la república Consejo supremo Entrega las credenciales Instala la asamblea nacional Elige la junta directiva Entonces Ahora viene La sesión Solemne De toma de posesión Donde La asamblea nacional También Hace la juramentación Y Y Entrega la banda Presidencial Al presidente En representación Del pueblo Nicaragüense Entonces Ese Es el Proceso Que manda la constitución Y todo lo demás Así es Bien Bueno Cuando la próxima junta directiva Después de dos años Ahí es donde funciona La junta directiva De la edad Correcto La primera La intención De instalación Es el consejo Supremo electoral Correcto Esa es la primera Yo le agradezco Que haya venido Doctor Y bueno Éxito en sus funciones Ahí Al frente De la junta directiva De la asamblea nacional De la asamblea nacional